Hoy voy a hacer un vídeo más cortito de lo habitual, un vídeo más pequeñito porque voy a recomendaros una película española, voy a haceros una review porque por fin he visto La Tribu, la nueva comedia de Fernando Colomoy que se ha convertido en uno de los éxitos de la temporada en el cine español. Hola piratas y bienvenidos un día más a La Cueva del Guni. La Cueva del Guni que sabe hacer como nadie la típica comedia que lleva a muchísimas personas al cine. Y en esta ocasión La Tribu lo ha vuelto a hacer, ha llevado cantidades ingentes de personas al cine y bueno pues ya está en mercado doméstico, ya la podéis alquilar si conocéis un video club y ya podéis verla en alguna de las plataformas digitales de distribución de contenidos, vamos en alquilarla, podéis verla. Esta tribu nos cuenta la historia de un ejecutivo de una gran empresa venido a menos, básicamente estamos ante un personaje que es protagonizado por Paco León que al principio del película está bastante irreconocible porque lo vemos en plan yuppie y en esencia se está tirando a una de sus secretarias después de haber despedido a 300 personas y que le tiren huevos y estén abajo abechándolo y queriendo matar. ¿Por qué él es así? Y es un hijo de la Gran Bretaña porque no tiene otro nombre para definirle. El problema es que en pleno acto sexual ocurre una desgracia y es que se queda pegado, hace ventosa con la muchacha y bueno pues esto le convierte en un video viral donde todo el mundo se ríe de él, manda al traste su matrimonio, obviamente le despiden de su empresa y caen desgracia durante prácticamente un año, ¿no? Al año siguiente vemos como, bueno esto que estoy diciendo no es un spoiler le está ocurriendo a los primeros 5 minutos de película y es básicamente la sinnosis, ¿no? Después de hablarlo con su médico, con su terapéutica, pues decide encontrar a su madre biológica porque él fue adoptado, ¿no? Y aquí empieza la película, ¿no? Básicamente empieza la película cuando en el encuentro con su madre biológica ve que nada tiene sentido, de que nada merece la pena y decide quitarse la vida lanzándose delante de un autobús. Pues él con tan mala suerte de que el autobús solamente le golpea en la cabeza pero no le mata y le hace que tenga una amnesia que hace que el personaje de Carmen Machi se lo lleve a su casa e intente, sin saber muy bien quién es porque no sabe quién es, se lo lleve a su casa a un barrio de Badalona, ¿no? Un barrio obrero. Con tan mala suerte de que es el barrio obrero donde estaba situada la empresa, un micrón y él es el responsable de que casi todo el barrio esté en el paro incluidos sus dos hermanos. A partir de aquí, pues la típica película de enredos con historias muy divertidas, con unas grandes adaptaciones cómicas con Paco León haciendo muy bien de lo que él sabe hacer, o sea, de Paco León las escenas en las cuales se equivoca con el lenguaje son magníficas, temidas de risa por las chorradas que salen por esa boca y todo ello salpicado con un grupo musical, un grupo de baile de unas madres de Carmen Machi que pues ha superado la depresión y muchas más cosas bailando y juntándose con las amigas, ¿no? Y él pues lo incorporan en este grupo de baile para ver si consigue sacarlo adelante y consigue recuperar su memoria cosa que pues es bastante complicado, ¿no? De hecho, cuando la recupera pues no se gusta, ¿no? La película además es una crítica a todos estos programas de talentos que nos lo muestran como una gente sin escrúpulos sin ninguna gana de ayudar a la gente, simplemente quieren aprovecharse de estos talentos y bueno, es una pena porque estos programas abundan en televisión y a mí me da mucha vergüenza, ¿no? Porque en esencia se están riendo de la gente y aquí lo dejan muy claro, ¿no? El hecho de pillarlos no es porque las mujeres ven bien, sino porque está allí el hombre Lapa, ¿no? El hombre Lapa que es este personaje que se ha hecho viral, de eso incluso tiene una canción por haberse quedado pegado mientras que practicaba el seso con su secretaria, ¿no? El tema del hombre Lapa es muy divertido, de hecho tiene un baile final donde todos los protagonistas y todos los actores bailan y hacen la coreografía, es un reggaeton y está bastante bien y muy divertido Toda la película tiene muy buenas coreografías, tiene muy buena comedia, tiene un buen guión tiene un muy buen guión, aquí Fernando Colombo pues ha vuelto a hacernos una buena película cómica que no aspira más que a llevar gente al cine, ¿no? Y no pasa nada porque también tiene que haber cine taquillero, no tiene español Todo no puede ser obras de arte, obras maestras, ¿no? Para ganar premios en Canso, en los Goya, ¿no? También hay que llenar los cines de gente viendo cine español Y las cosas como son, el campeón lo ha conseguido y este tributo también lo ha conseguido Y este es el camino, a la gente le gusta este tipo de comedia, le gusta ir al cine a evadirse de la realidad Y este tipo de cine español funciona, ¿no? Funciona en las comedias, si el cine de terror en cine de español pues funciona Y es por donde creo yo que deberíamos de tirar Lo mejor de la película, la química que tienen Carmen Machi y Paco León Dos monstruos, dos monstruos de la interpretación y dos monstruos de la comedia, ¿no? Sobre todo Carmen Machi está increíble Pero es que es raro la vez en la cual Carmen Machi no está increíble Porque Carmen Machi es una de las mejores actrices que ha dado en los últimos años el cine Y los papeles que hace, bueno, este papel es ella porque es muy de ella Una mujer del barrio normal y corriente que trabaja, es una Kelly Trabaja en un hotel y sin embargo es tremendamente atractiva Todo el mundo se queda enamorado de su persona porque es una persona luchadora Es una persona fuerte, es una persona alegre pero para afuera Porque para adentro tiene muchos problemas y te lo dejan entrever en la película La verdad es que eso lo muestran bastante bien en esta película Porque Fernando Colomo sabe llevar muy bien la línea entre la comedia y el drama, ¿no? Y esto lo ha hecho muy bien siempre Fernando Colomo y lo sigue haciendo bien Paco León por su parte también, magnífico Hace muy bien el papel sobre todo en el momento de arnésico Es donde está más cómico y está mejor Pero hay una escena en la cual recupera la memoria En la cual vemos que recupera la memoria en los ojos Porque es que es increíble como le cambia la expresión de la cara en los ojos, ¿no? La mirada de la persona inocente, buenachona, simpática A convertirse en un ser despreciable Y darse cuenta de que es un ser despreciable Y creo que es el punto más importante que tiene esta película Porque esta película habla de la redención, ¿no? De que todo el mundo puede arrepentirse de lo que ha hecho Y que todos estamos a tiempo de enmendar nuestros errores Y si hemos metido la pata, pues recuperarnos y tirar para adelante Y esta tribu, pues es eso, ¿no? Es una película muy divertida Una comedia que te va a hacer reír mucho Y es una buena opción para ver en pareja un sábado por la tarde, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy Como hemos dicho, pues era más cortito Si lo estáis viendo en YouTube Os agradecería que os suscribíais al canal Y que le derais a la campanita Y así no os perdéis ninguno de nuestros vídeos Y si lo estás viendo en No Solo Freak En Facebook Compártelo y comenta, por favor Que nos gustaría saber vuestras opiniones Nos vemos en el siguiente vídeo